¿Qué es la cirugía plástica? La cirugía plástica es la esencia de la belleza. En los hombres la cirugía más común no ha cambiado en los últimos años es la liposucción. La disminución de grasa en el cuerpo es la que mata. Pues Álvaro, muchas gracias por la invitación aquí al atardecer y un saludo a todos los televidentes del programa. Hola, soy el doctor Míndio Ravellaneda, cirujano plástico. Vamos a hablar de quemaduras por pólvora muy común en esta época, así que no se despeguen de braviza. Gracias. 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 Gracias.